Bueno, buenas noches con todos de nuevo. Estoy muy contenta. Mi nombre es Joela. De hecho, desarrollándome ya como empresaria, tengo ya casi siete años. Y bien, esta noche tenemos una persona a la cual yo estimo y quiero mucho, que es el protagonista de esta entrevista. Y considero que más ahora en esta coyuntura en la cual todos estamos en casa, estamos respetando una cuarentena, ¿verdad? Es importante también compartir información que nos ayude a ver, digamos, opciones para poder emprender, opciones para generar ingresos y más aún desde casa. Ya no solamente ve un tema de un plan B. Y esta noche tenemos un invitado de lujo. Realmente es una persona a la cual, como les comentaba, la conozco, será, creo que son como, no sé, 15 años, 14 años más o menos. De hecho, él es cusqueño. Nos conocimos aquí en Cusco. Su mamá es muy amiga mía, es amiga también de mi familia. Los quiero bastante. Y de hecho, él tiene una trayectoria muy bonita, muy interesante como empresario. Tiene ya alrededor de siete años desarrollándose como empresario, independiente, es ingeniero civil de profesión. Tiene una hermosa familia, una hermosa hija, por la cual yo sé que le pone muchas ganas a todo el proyecto que estamos desarrollando acá en Latinoamérica. Y es precisamente él quien nos va a contar, que nos va a contar un poco sobre cómo hoy en día nos puede beneficiar más, generar pues ingresos, cómo nos puede beneficiar más el hecho de aprovechar, el hecho de estar en casa, ¿no? Para poder emprender. Así que les voy a dar, le voy a dar la palabra a Cristian Núñez, que es nuestro invitado de lujo. Gran networker, ingeniero, empresario e inversionista. ¿Cómo estás, Cris? ¿Qué tal todo? Hola, hola, Fío. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo súper. Gracias por esa introducción. Gracias por esas palabras. Hola también a la gente de Instagram que está acá conectada por mi Instagram. Y bueno, veo que, bueno, sé que estás en Cusco. Qué chévere que estés con tu familia. Y qué chévere que la oportunidad que desarrollamos te permita, pues, a ti también viajar por el mundo. Estar en Cusco de repente en un momento. Estar en Estados Unidos en otro momento. Estar, no sé, en cualquier parte, literalmente, y que tú puedas desarrollar tu negocio. Y también veo que hay muchas personas de otros países como Colombia, Nicaragua. A ver, no sé si se me fue algún otro país, Costa Rica. Qué chévere, qué chévere. Veo muchas personas que están conectadas de distintas partes de Latinoamérica. Súper, súper chévere. Pero nada, Fío, gracias por la invitación. De hecho, bueno, yo tuve que, sin pensar, el día domingo decidir. Y bueno, yo tomé la decisión de venir para Cusco, ya que no afecta ni siquiera mi negocio, porque sé que esto se mueve por internet. Así que, muy contenta también por haber tomado una oportunidad que realmente me aporte mucho. Pero bueno, yo quería, yo quería que nos compartas. Tú eres una persona que has tenido grandes resultados. Voy a silenciar. Voy a silenciar ahí, por favor, las personas que estén entrando. No se olviden de silenciar los micros. Bien. Bueno, tú eres una persona que has tenido grandes resultados. Tú eres, de hecho, de las personas que yo conozco, millennials, una de las personas con mayores resultados y éxito. Y yo quería que le cuentes a la comunidad, a las personas que están conectadas y también desde Instagram, a qué te dedicabas tú antes y cómo el hecho de emprender cambió tu vida e impactó en tu familia. Cuéntanos un poquito, Cris. Claro. Que pueden no conocerte. Sí, total. Este, bueno, pues básicamente, básicamente, yo soy ingeniero civil, yo soy cusqueño. Yo vengo de una, de una familia muy, muy tradicional en el sentido de formas de vivir muy tradicional. Pues de un, de una, de una mamá profesional que trabajaba en el rubro de turismo, en una ciudad bastante turística, de un, de un papá ingeniero civil, de una hermana que también estudió en una buena universidad aquí en, aquí en Perú. A los 22 años, cuando yo termino la carrera de ingeniería civil, yo quería hacer lo mismo que mi papá hacía, ¿no? Que básicamente era invertir en bienes y raíces. Yo vi que a mi papá le iba muy bien, que a mi familia le iba muy bien. Entonces, yo pensé y dije, ¿saben qué? Yo quiero una oportunidad que nos permita, que me permita tener una vida como la que mi, como la que mis padres me dieron o incluso una vida mejor, ¿no? Entonces, en esa, en esa búsqueda, porque yo ya trabajaba en una, en una empresa constructora, pensé y dije, pucha, ¿sabes qué? Tengo que emprender en algo y en ese, en esa búsqueda de emprendimiento. Obviamente, mi búsqueda iba por el mundo de la, de la construcción y el emprendimiento tradicional. Me di, me di cuenta que el mundo ya había cambiado, que de repente iniciar una empresa tradicional no era tan sencillo o invertir no era tan sencillo como cuando, cuando mi papá lo hizo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, un amigo mío encontró la industria del network marketing. Ambos éramos súper tímidos. De hecho, considero que él era más tímido que yo. Pero comenzamos, teníamos muchos sueños, teníamos muchas ganas. Trabajábamos 16 horas en una empresa constructora, él en una, yo en otra. Pero yo creo que precisamente esa, esa situación fue la que nos llevó a buscar alternativas. Esa situación de, de, de trabajar mucho, ganar poco, ver nuestro futuro y asustarnos por, por, por decir, oye, pucha, vamos a ganar tan poco y queremos algo más en la vida, ¿no? Básicamente, esa es un poquito la, la, la historia de lo que yo hacía. Buenísimo, Chris. Y cuéntame un poco, yo sé que tú eres una persona bastante modesta. ¿Qué resultados llegaste a alcanzar, lograste? O sea, ¿qué resultados para ti importantes podrías contarnos? ¿Qué lograste? ¿Y en cuánto tiempo? Porque yo sé que eres un, una persona que eres de romper récord. Desde que te conozco, en el mundo del emprendimiento, siempre, digamos, has, has puesto la valla alta a muchas personas. Así que quisiera que compartas con, con nosotros los resultados que has logrado. Lo que pasa, Fío, es que hay una, hay una realidad, ¿no? Este, de repente, ¿qué, qué pasa con los, con los resultados? Hay muchas, hay muchas personas y más en la industria del network marketing. A las personas les encanta vender sus resultados y lo cual está bien porque obviamente hay que celebrar los, los, los resultados que uno, que uno tiene. Yo, yo en este momento estoy en una, en una posición, pues, que, que tú la conoces en la cual yo estoy como la, como la persona de mayores ingresos de la, de la compañía en la que estamos en Latinoamérica. Pero ha sido todo un proceso el llegar a donde estoy hoy porque hay muchas personas que piensan y dicen, wow, Christian, en tan poco tiempo llegó al rango más alto de la compañía esta. Eh, ¿cómo así? O sea, tan rápido, ¿qué es lo que sucede? Y la, y la verdad es que, es que no es el resultado, o sea, no es el resultado de 15 días o de dos meses o de, o de, o de, o de tres meses. Justo hoy estaba hablando con un socio nuevo que, dicho sea de paso, debe estar conectado aquí. Este, y él me conoce hace, hace cinco años. Es una persona que me sigue por redes sociales. Eh, y él me, y él me comentaba, wow, Christian, o sea, tú siempre has roto récords, eh, en la primera compañía en la que estuviste, eh, llegaste a un rango muy rápido en siete semanas y en esta compañía tan solamente en dos semanas llegaste al rango más alto. O sea, ¿cómo, cómo lo haces? O sea, ¿cuál es el secreto? Me dicen, ¿no? Y, y la verdad es que no hay secreto. Número uno, que, que no es, no es en 15 días, no es en siete semanas, sino que, eh, uno, lo que hace todos los días va a sembrar el resultado que cosechas más tarde. Entonces, todo lo que tú hagas hoy va a determinar el resultado que tú puedas tener a futuro. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos en una, en una, en una situación en la que en todo el mundo y prácticamente, y bueno, puntualmente aquí en Perú, estamos en un toque de queda a partir de las ocho de la, de la noche hasta las, hasta las cinco y durante el día prácticamente no puedes, no tendrías que salir. Entonces, van a haber personas, yo estaba viendo post hoy día, donde te dicen, oye, eh, ojo, no es vacaciones y no es que te tires a la cama. Es que es una situación complicada. Entonces, pero hay gente que está tirada en la cama todo el día como una morsa y pues, y, y espera tener el, el resultado grande, ¿no? Entonces, el detalle está en, como yo le he comentado hoy al nuevo, es en estar haciendo todos los días algo por llegar hacia el, hacia el objetivo que tú tienes y claramente es importante tener el objetivo. ¿Qué resultados he tenido yo para, para poder responderte a tu pregunta? Yo siempre, desde muy pequeño, yo activé la capacidad más importante del ser humano que es la capacidad de soñar. Yo me acuerdo que cuando, de, de, que, que muy joven cuando yo no conocía la industria de, de, el mercado en redes, yo soñaba y decía, a los 25 años voy a comprarme mi primer departamento. Yo solito. Ahora, como ingeniero civil, yo me ganaba 2,300 soles al mes para los que están escuchando de fuera, 650 dólares mensuales. Probablemente si hubiera podido comprarme un departamento, pero con deuda. De acuerdo. Eh, entonces, yo a los 24 años de edad, compré mi primer inmueble, mi primer inmueble, sin deuda, sin deuda, sin intereses, nada. Llegué a una, a una, a un acuerdo con la constructora que solamente hubiera podido pagar esa, esa, ese departamento teniendo un flujo bastante grande. Y de hecho, este, en este momento, bueno, a los 24, 25, 26 años de edad hice mis primeras inversiones, tuve mis primeras quiebras financieras de, de negocios tradicionales. Y justo, eh, para, para contarles algo ya actual, en, en los próximos dos meses estoy comprando otra propiedad también, este, y, y, o sea, y no voy a, no, no va a ser una, una propiedad comprada con deuda, sino también va a ser al contado y con algunos juegos financieros que uno ya aprende con el, con el camino. Pero al, al margen de eso, a mis 29 años de edad, yo creo que he logrado pasar por momentos financieros importantes, bajones financieros, ver negocios crecer, ver negocios caer, eh, pasar tiempo con la familia, construir tiempo con la familia, eh, tener riqueza que no solamente tiene que ver con un tema financiero, sino también con un tema de, de desarrollo personal y de, y de aportarle a otros, de construir a otras personas. De, en base a tu experiencia, poder construir a otras personas que creo que es lo rico de esta industria. Creo que nos están escuchando bien, creo que hay algunas personas que nos están escuchando bien, no sé si, si es un tema a mí. Perfecto, yo sé, yo sí te escucho perfecto. O tal vez, sí, sí, yo te escucho perfecto. Buenísimo, buenísimo, Cris. De hecho, sí estaba escuchando atentamente y me queda claro que, que los resultados que tú has llegado a alcanzar no ha sido solamente 15 días o tal vez las 7 semanas en las cuales tú llegaste a generar o llegaste a ese rango, ¿no? O a generar ese ingreso. Yo sé que el proceso es el proceso de la vida. Yo sé que son los años de experiencia y la constancia lo que determina el resultado. Y ven, digo, hay un secreto que, 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 que mi, que mi mentor me, 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 me dijo hace, hace poquito, en realidad. Me dijo, el secreto del éxito está en apretar el botón de start. Así es. Eso. O sea, ¿qué tanto, qué tanto hoy en día las personas conectadas o tal vez invitados están aprovechando esta cuarentena de forma productiva? ¿Verdad? Tú, tú mencionaste algo importante. ¿Es vacaciones o es un tiempo para que tú realmente analices en qué deberías mejorar? ¿Verdad? Yo creo que todos estamos en los segundos. Ahora, Cris. Y de hecho, algo, algo, algo por ahí, por ahí chévere que, que, que también yo les regalo a todos los que están aquí conectados es que al menos yo vivo hace siete años en cuarentena. O sea, me, me refiero en, en, en cuarentena porque mi vida hace siete años es así. ¿Me entiendes? Entonces, eh, o sea, no, no, no. Voy, voy al hecho de que, o sea, todos, todos los días en, en, en mi vida, pues ya son así. Son, son el hecho de que tú tienes que tomar la decisión de cómo, cómo, cómo vas a hacer tu día hoy. Porque la mayoría de las personas que nos están escuchando, eh, la mayoría de las personas que nos están escuchando probablemente son dependientes. Entonces trabajan, tienen que ir a un empleo y cuando no tienen eso, piensan que es vacaciones. ¿Verdad? Pero la, la verdad de la milanesa es que las cuentas no te van a esperar, eh, las tarjetas de crédito tampoco. Entonces tú tienes que seguir haciendo, produciendo. Así es, así es. Sí, de hecho, desde que arrancó el año hemos trabajado online todo el día, así que estar así no es, no es algo, digamos, distinto, simplemente con, con más libertad, ¿verdad? Y bien, Cris, cuéntanos, cuéntanos, a ver, de acuerdo a tu experiencia, ¿por qué consideras que es importante tener un plan B, un plan adicional, un plan adicional y por qué 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 emprendemos? ¿Y por qué qué, perdón? ¿Y por qué, y por qué emprender, pero de forma digital? ¿Por qué tener un negocio digital? Mira, no escuches a Cristian. El tema de e-commerce y el tema de cuando tú ves las estadísticas, uno no tiene que ser muy lógico y dice, oye, ¿quién es la persona que gana más dinero en el mundo? Y su nombre es Jeff Bezos. ¿Y este man qué tiene? Tiene un negocio por internet. Entonces, hoy en día cada vez más, por ejemplo, yo sigo a un man que se llama Tai López. Bueno, no sé si ustedes lo conocen, pero yo lo sigo a Tai López, sigo a Carlos Muñoz ya hace un tiempo también. Y estos manes, ¿de dónde salieron? O sea, porque son gente que se hizo millonaria en cuestión de dos, tres, cuatro, cinco años de haber emprendido sus negocios. Ojo, yo sé que es un proceso. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo y en definitiva más de un plan. O sea, hoy la persona que dice que tener una sola fuente de ingresos es seguridad financiera o es algo bueno, pues está equivocado. Tiene que ya despertar y darse cuenta que eso no es así. Uno. Dos. Tener un negocio por internet. Todo el mundo quiere tener un negocio por internet. Vamos a preguntarle al dueño de cualquier empresa grande en el mundo y preguntémosle, oye, ¿tú quieres seguir vendiendo tus productos en tiendas retail? ¿El qué te va a decir? Que no. Que lo que quiere es colocar sus productos y sus servicios en e-commerce. Así de simple. Todo el mundo quiere poner sus productos o sus servicios en e-commerce. Entonces, emprender en la era digital, pues, es una, es algo que incluso ya deberían de estar enseñando en los colegios y en las universidades. No sé si lo estén enseñando, pero si no pongamos una universidad virtual. O sea, ahí hay billete. No, de hecho, lo interesante es que ahora ya están implementando muchos centros de estudios la educación digital, ¿verdad? La educación digital y también el hecho de impulsar los negocios de forma virtual. Considero que también es un golazo. Y un punto importante, Cris. De hecho, hoy en día estamos viviendo una coyuntura que trae mucha incertidumbre a la gente. O sea, hay personas que están asustadas por la consecuencia del tema de la cuarentena, del virus. De hecho, la economía se está viendo golpeada. Hay compañías que están reduciendo sus costos, obviamente, yendo por la playa, ¿verdad? Y tal vez a futuro esto puede impactar en muchas familias de diversos sectores, ¿verdad? Yo creo que hoy en día están más golpeadas las compañías de transportes como las aerolíneas. De hecho, ahora estaba conversando con amigas que tienen familiares o contactos que trabajan en aerolíneas. Y ya muchos están recortando los sueldos en un periodo de más o menos tres meses, sin saber si es que esto va a continuar o no. Entonces, viendo toda esta coyuntura, ¿cómo consideras tú que beneficia más el hecho de tener ahora o darle más importancia a emprender, pero de forma digital? Fío, muy buena pregunta. Y de hecho, yo soy ingeniero civil, pero me gusta leer mucho de economía y noticias, claramente. Y lo que está pasando en los mercados, y pues ahora que yo estoy en una compañía que también tiene que ver con ver cómo es que se mueven los mercados financieros, es una locura lo que está pasando, literalmente, porque es más, las noticias, justo leía una noticia ayer que decía, van a haber más personas afectadas financieramente que muertos que se va a llevar el coronavirus. O sea, puede sonar duro, pero es una realidad. Entonces, y no solamente personas afectadas financieramente, sino también empresas. Ahora, cuando una empresa, justo Delta, que es una aerolínea grande, creo que hoy ya aperturó como una forma en la cual tú te puedes ir libremente, o sea, sin que te despidan, porque es distinto que te despidan a que tú des tu baja, pues honrosa, por llamarlo así, tu baja independiente. Creo que hoy ya fueron 10.000 personas, 10.000 trabajadores los que salieron de esta empresa, Delta, que es una aerolínea bastante grande. Entonces, la coyuntura es una realidad y que las formas de cómo se generan dinero están cambiando, pues hoy el coronavirus es una muestra de que la forma en la cual se hace dinero y la forma en la cual tú inviertes tu tiempo, pues está cambiando muchísimo. Es una realidad que el coronavirus va a afectar tus finanzas, es una realidad que el coronavirus va a afectar la economía mundial. Y ahora, después de esto que pasa, por ejemplo, yo justo estaba pensando en un tema de inversión en bienes y raíces. Entonces, cuando pase todo este tema, o sea, no ahorita, dentro de unos un mes, dos meses, tres meses, ahí es donde realmente vamos a ver cómo es que se va a comportar toda la economía latina en tu país y a nivel mundial. Entonces, hoy que tú todavía tienes, por decir así, fuerza financiera, que tienes unos ahorros, hoy que tú tienes una capacidad, por llamarlo así, de poder emprender, hazlo. O sea, yo le invito a las personas hoy a que, si es que este golpe que ya están teniendo, no los sacude para decir, oye, ¿sabes qué? Con mi empleo no basta. Oye, ¿sabes qué? Con mi negocio tradicional no basta. Tengo que tener un negocio virtual. Pues, si con esto no los sacude, no los mueve y no los hace pensar, ¿qué lo va a hacer? Entonces, yo creo que hoy muchas personas, muchas personas deberían estar abiertas y también listas para tomar un negocio por internet, porque hoy ya no es una alternativa, es una necesidad. De hecho, sí, sí, sí. De hecho, así como tú comentas, también he estado, creo que acá en casa todo el día, escuchan noticias y además de ver cómo impacta el virus, es cómo va a afectar, ¿verdad? Cómo nosotros ahora, yo creo que, y eso es a lo que le decía ahora a un amigo, ¿por qué tenemos que esperar tener una situación como esta para reaccionar? ¿Por qué no iniciar? ¿Por qué no tomar la decisión ya viendo que esto no es algo que va a impactar solamente este mes? No. Si no va a arrastrar, va a arrastrar y probablemente sean varios meses. Esperemos, pues, que, esperemos, pues, que se solucione de la mejor forma, ¿no? Pero, digamos, ¿qué hacer ahora? O sea, ¿qué medidas tomar? Y económicamente hablando, muy bien como tú dijiste, o sea, estar solamente de vacaciones, tal vez para algunas personas que trabajan y lo sienten así, no es la solución, ¿no? No es la solución. No, más bien es el momento para, como hay una frase que es bien repetitiva, pero igual hay que decirlo, o sea, en una crisis hay gente que va a llorar y que va a seguir llorando, y van a ver otros que vamos a vender pañuelos, ¿no? Sin ir muy lejos. Mira, hace dos días yo tuve que ir de compras, pues, obligado, porque hay que hacer compras. Tal cual. Y yo veía gente, o sea, literalmente, más de una persona con su calculadora, porque la comida había subido. O sea, estaba con su calculadora viendo, hey, ¿para qué me alcanza? Imagínate, y estamos recién en la primera semana de la cuarentena, ¿no? Entonces, hay... Y ya sabes dónde también. Sí, no, y te puedo seguir lanzando estadísticas duras, ¿no? O sea, solamente un tercio de la población, al menos aquí en Perú, un tercio podría sobrevivir más de dos meses con sus ahorros. Un tercio. O sea, sobrevivir, no vivir. O sea, con una vida, pues, no tan cómoda. Entonces, sí es el momento para recapacitar. Y yo sé, mira, hay personas hoy en la comunidad de Next Level que estamos formando, hay personas que están teniendo ingresos a pesar de la crisis de mil, dos mil, tres mil, veinte, cincuenta mil dólares cada quince días. O sea, hoy hay personas dentro de nuestra comunidad que están teniendo esos resultados. Y, de hecho, pues, creo que tienes ahí unos invitados más, Fio. De hecho, Cris, muchas gracias. Muchas gracias por toda la información que nos has compartido, por tus resultados, por estas recomendaciones. Y sí, tenemos algunos invitados a los cuales les voy a abrir el micro para que nos cuenten su experiencia, su historia, cómo ellos han emprendido y cómo esto ha impactado también en sus familias. Y por acá estás, Elmer Salas. Elmer, ¿me escuchas? ¿Me escucha? Fiorelita, te escucho fuerte y claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Elmer. Elmer, yo sé que tú eres una persona, pero creo que desde que te conozco, atenta a los números, empresario, tú tienes una historia increíble, porque antes de empezar en Network Marketing, tú ya emprendías. Así que quisiera que nos cuentes un poco de tu historia y cómo hoy en día te beneficia este negocio digital. Bueno, Fiorelita, buenas noches y muchas gracias. La historia de Cristian, genial. La tuya también. De hecho, yo, al igual que ustedes, soy cusqueño. Como saben, por un tema de crisis familiar, nosotros en mi familia teníamos un negocio mediano en Cusco. Vinimos para Lima y pues me puse a estudiar, punto. Me puse a estudiar administración y hace más o menos 12 años empecé haciendo negocios. Estuve primero en el rubro de compra y venta de autos. Entonces, después de eso he tenido una, no voy a decir carrera, pero sí he tenido muchas experiencias con negocios. Digamos, he estado más o menos en 10 empresas, entre chiquititas y otras medianitas, con algunas con socios, otras solo. Y el mundo del network marketing, que está pues ahora muy ligado al e-commerce, que es lo que hablaba también Cristian, llegó a mí hace 7 años. Y como alguien que ha experimentado varios rubros, te cuento, Fío, que yo he estado en autos, compra y venta de autos. Ahorita estoy, todavía me mantengo, pero no compra y venta, sino solamente alquiler, es una renta. He estado en temas de terrenos, he estado en textil, en importación, en tecnología. Bueno, en varias otras cosas más. Ahorita también hago trading. Te puedo decir que la industria del network marketing, mezclada con el e-commerce, es lo mejor que podría haber hoy en día. Por dos razones. Porque, por lo que yo veo, el network marketing es una industria que está creciendo un montón, ¿o no? Te cuento, Fío, que yo, no sé tú, pero yo antes, no le paraba a volar, cuando alguien me hablaba de algo relacionado a network marketing o redes de mercadeo, porque, pues, a mí me gustaba emprender en otras cosas, digamos. Creo que varios de acá también. Pero, bueno, para hacerte la historia corta, esa es básicamente, básicamente, estuve ahí, llegué a generar casi, llegué a generar casi, en network marketing he generado ya más de un millón de soles, pero con un capital muy chiquito y con un riesgo muy chiquitito. O sea, como lo que me cuesta la tercera parte o la quinta parte de un auto, que es, pues, la treintava parte de algún negocio en la que estoy, con ese capital de inicio he podido generar mucho, mucho, mucha utilidad y eso es algo increíble en network marketing. Y sumado al e-commerce, pues, hoy en día, viviendo la cuarentena y viviendo, además, la coyuntura, pues, es algo que considero que se multiplica. Entonces, ahorita estoy en eso y también, en la compañía en la que estoy, también me enseñan a hacer trading en Forex. De hecho, te cuento que hace unos días han invertido casi 2,480 dólares en Forex y ya en la, nada más en la cuarentena los he convertido en 4,000 dólares. Entonces, súper chévere con el sistema educativo. Sí, súper chévere con el sistema educativo, con las herramientas que me da esta compañía, pues, sacando del jugo a la cuarentena. Muy bien. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias. Y bueno, yo tengo otro invitado, una persona que, a ver, ahí estás, Jaime. Te quiero invitar a una persona que, que la verdad, este, me agrada mucho darle, darle, digamos, el pase porque él ha emprendido y realmente a una edad muy joven, ¿no? Y no, y no siempre, pues, uno se le prende la chispa del emprendimiento a los 19 o 18 años, que él tiene una historia muy, muy interesante. Así que quisiera darle el pase a Jaime. ¿A Jaime estás por ahí, Jaime? Sí, Jaime, ¿me escuchas? Sí, Fio, Fio, te escucho. Voy a prender mi cámara. A ver, Jaime, la gente quiere conocerte. ¿Qué tal con todo? Buenas noches. Bueno, sí, de hecho, ¿me escuchan bien? Sí, 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 te escuchamos muy bien. Ya, perfecto. Cuéntanos un poco, Jaime, tu historia a mí me encanta. Eres una persona que ha emprendido muy joven, que has llegado a alcanzar resultados que realmente motivan e inspiran mucho a las personas que, bueno, también son de tu edad y, bueno, para todos, ¿no? Así que cuéntanos un poquito sobre el tiempo que tienes emprendiendo y qué es lo que tú esperas con el negocio que estamos desarrollando en Latinoamérica y en Perú. Claro. No, primero que nada, felicitar a cada uno de ustedes por darse ese espacio de conectarse a este Zoom. De hecho, pues, como hace rato escuchaba a Cristian que decía que, obviamente, habían decretado cuarentena, pero no que la gente esté pues en sus casas de repente en las camas o en un sofá sin hacer nada, ¿verdad? Entonces, bueno, en resumen, yo empecé a emprender hace más o menos cuatro años y medio a la par de la carrera que yo estaba estudiando en ese momento de administración, de verdad, a mí, el emprendimiento me agarró un momento a otro, pues, ser un estudiante común y corriente como cualquier otro y pues, simplemente, cuando un amigo me llama y me muestra una oportunidad, yo, lo único que hice es tomar la oportunidad. La mayoría de gente, la mayoría de gente, ¿por qué se vive quejando de la vida que llega? Porque cuando le llega una oportunidad, no la toma, simplemente la deja pasar y pues, luego piensan que no las hay. Yo creo que el único don que pudo haber tenido es tomar la oportunidad en el momento que me la presentaron, así de simple. al momento que fue avanzando mi vida, mi día a día, empezaron a surgir retos, empezaron a surgir, pues, algunas dificultades que fui superando y me surgieron para curtir la actitud, el carácter y sobre todo para entender que en el mundo de los negocios te puede traer muchos beneficios si tú tienes la decisión de poder hacerlo. Porque allá afuera, pues, uno vive en un día a día muy ajetreado, con mucho estrés, con mucho, no sé, o sea, con muchas distracciones. Y cuando tú tienes una oportunidad que en verdad puede ayudarte a llevar tu vida a un siguiente nivel, pues probablemente tengas que tomarlo sin necesidad tú de poner muchos peros. Porque creo que los seres humanos somos expertos en eso, ¿no? En poner demasiados peros para cuando nos llega una oportunidad y luego quejarnos de que no nos va tan bien en la vida como queremos. Gracias, Jaime. Jaime, ¿a qué edad empezaste tú en el mundo del emprendimiento? Bueno, yo arranqué súper joven con ni siquiera la mayoría en ese momento. Tenía 17 años. ¿Estabas empezando la carrera o estabas terminando? Estaba empezando la carrera universitaria. Ya en mayo cumplo cinco años, de hecho. Hace unos tres días, estoy en cuarentena, acabo de cumplir los 22 años. Y pues, nada, seguimos con la visión clara y sobre todo con la idea de poderles al día de hoy. En verdad, te pueden llevar a un siguiente. Estoy aprovechando la para porque la gente está más receptiva. Buenísimo. En verdad, escuchar propuestas de este tipo y que entienden que, como comentó Cristian, hace un momento los negocios digitales ya no son una opción. son de hecho algo que tienes que hacer si tú no quieres pues quedarte en el promedio o no quieres vivir pues en apuros. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, gracias Jaime por contar tu historia, tu testimonio. De hecho, es muy inspirador también para todos. Y bueno, yo sé que tenemos una persona más, pero me gustaría que me confirme por interno si me puedes confirmar por interno. Si es que está tu mami por ahí conectada. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿No? Ok, bien, buenísimo. Bueno, sí, entonces, bueno, felicitar a todos, a todos por haberse conectado a esta entrevista, a este espacio en el cual realmente nos ayuda a reflexionar y poder ver también la importancia de emprender, de ver un plan B, de ver una forma de desarrollar negocios desde casa, ¿no? Porque básicamente esta cuarentena nos ayuda mucho a poder desarrollar básicamente este modelo de negocio. Y para todas las personas que están en la sala como invitados, los invito, valga la redundancia, a conectarse a las 8 de la noche. Vamos a tener una presentación de negocio sobre todo lo que viene a ser Next Level, sobre la compañía multinacional que está revolucionando la industria del network marketing y es una excelente oportunidad para desarrollar desde casa y a muchas familias se están viendo beneficiadas. Somos una comunidad que está desarrollando esto 24-7. Así que desearles más que nada pues aprovechar al máximo, al máximo el tiempo que tienen estos días desde casa y bueno, pues nada, cuídense todos, seamos conscientes con la cuarentena, seamos conscientes y guardémonos, guardémonos, cuidémonos, cuidémonos y cuiden a sus familias, cuiden a sus padres. Y bueno, eso sería todo. Que tengan una feliz noche. que sepan a sus familias. sepan a sus familias. Y bueno, Gracias.